Nico Castilla-La Mancha, me gusta. Bienvenidos. Venimos buscando un jamón premiado. Adelante. Vamos. ¿Aquí empieza todo? Esta es la primera fase de nuestro proceso de elaboración del jamón serrano. Bueno, consiste en la recepción de la materia prima y en su pesado e identificación. Cada pieza se identifica el peso de origen, la fecha de entrada, el código de barras que es algo así como su carnet de identidad, quién es el proveedor, cuándo entra en sal, etcétera, etcétera. Esto nos sirve para llevar la trazabilidad desde el inicio del proceso, que es este, hasta la finalización. Siguiente proceso. Esa es la segunda etapa, que consiste en pasar todas las piezas a través de esta máquina que sirve para evacuar la sangre que haya podido quedar en el interior. Parece como que le da un masaje. Es un masaje, es la repetición del proceso manual que se hacía antiguamente. A continuación, hay un masaje con una cantidad medida de sal fina, que es previo a la salazón. Y por último, el jamón se deposita en unos contenedores donde se cubre con sal marina, sal natural, como veis en este momento. La sal, al ser un bactericida, permite la conservación de la carne más tiempo y por eso se utiliza. Pero al principio del proceso se requiere también frío. De ahí que el proceso tradicional solamente se realizara en los meses de invierno. Nosotros reproducimos el proceso tradicional. Esto es como la sala de barricas de una gran bodega. Aquí los jamones permanecen enterrados en sal durante un tiempo que oscila entre 6 y 7 días, como os decía, y que depende del tamaño de la pieza. ¿Y a qué temperatura? Porque aquí hace frío. Sí, entre 2 y 4 grados aproximadamente, con un grado de humedad bastante alto. ¿También se lavan los jamones? Sí. Esto que vemos ahora es el lavado que se realiza después de la salida del jamón de la sal. Sirve para eliminar todos los restos de sal que hayan quedado en la superficie de la pieza. ¿Cuál es el origen del jamón, de nuestro jamón? Es muy antiguo. Quizá cuando los romanos llegaron a la península ibérica ya se conocía el proceso de elaboración del jamón. Si era un método de conservación, ¿por qué solamente se hacía aquí, en la península ibérica? Bueno, aquí en España. Quizá porque nosotros teníamos una materia prima de más calidad. Nuestro famoso jamón ibérico que procede de un cerdo que es autóctono de la península ibérica. ¿Y aquí? Aquí ya huele fenomenal. Esto es la primera parte del proceso. Una vez salado, el jamón viene a secaderos como este, en donde se reproduce la climatología del año, comenzando siempre en invierno. De hecho, nuestro sistema reproduce el sistema tradicional de curar el jamón procedente de la matanza del cerdo en casa, que se hacía normalmente en noviembre o diciembre, se dejaba en sal y luego se colgaba al aire y era el año climático el que iba curando la pieza. Nosotros empleamos el mismo sistema, exactamente igual. ¿Es fundamental la materia prima? Sí. ¿Estos tienen otro color? La materia prima es el mayor componente de la calidad del producto terminado. Esto tiene otro color y otro aspecto porque son jamones de cerdo ibérico. Aquí se aprecia la enorme diferencia que hay entre unos y otros. No es solamente el color de la pata o de la pezuña, que en el caso del cerdo ibérico es negra, sino también su aspecto, su morfología, la calidad de la carne, la edad de sacrificio, hace que sea una carne mucho más hecha, más compacta, con una mayor cantidad de infiltración. Y eso le da una característica de mucha más calidad al producto terminado. Aquí vemos ya 16 grados, va avanzando el año. Claro, esta sería la temperatura correspondiente a cuatro meses de proceso. Sería el equivalente aproximadamente a abril. Aquí ya se nota que estamos en una temperatura y con una humedad más primaveral. Al mismo tiempo, el aspecto del producto va variando, van apareciendo los moths, que son una característica típica del proceso de curación. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Esta es la segunda fase del proceso. Aquí el jamón tiene una estancia intermedia, es un proceso de secado natural, con ventanas abiertas, donde hay aireación y donde el producto se clasifica de nuevo. Si al inicio del proceso hubo una clasificación por kilos, por peso, ahora en esta fase, lo que hacemos es clasificar por tipo de materia prime, por conformación. Y a partir de aquí, lo que queda es el envejecimiento. No vale al tuntún, tiene que ser en un sitio en concreto, ¿no? Sí. Siempre se calan aquí en esta zona. ¡Uf! ¡Qué bien huele! En la del codillo. Y se calan también aquí en esta otra zona, que es la de... cercana al hueso, a la articulación. Va mejorando. Sí. Fenomenal. Este es el último proceso. Es el envejecimiento del jamón hasta que llega al punto óptimo de curación. ¿También tenéis maestros jamoneros? Claro. El proceso está controlado por un experto, que es el que decide cuándo hay que ir variando esas temperaturas, cuando el jamón está en un momento óptimo para la manteca o para el natural o para el envejecimiento. ¿Y ahora dónde nos lleva? ¿A Ciudad Real? Sí. Nico, ya estamos en Ciudad Real. ¿Qué parte del proceso se elabora aquí? Pues como os comentaba, allí hemos terminado con el jamón completo, totalmente terminado, y aquí vienen todas las piezas. Para entendernos, o sea, este ya se puede comer. Sí, este jamón ya está terminado, lo que pasa es que aún no sabemos cómo no lo vamos a comer. Este es el corte típico del jamón de más calidad, porque es una materia prima que contiene más grasa, como hemos visto en Luciana, y además es muy típico en el jamón de cerdo ibérico. Esta es la siguiente parte del proceso. Una vez que ya el jamón ha tenido el posalado y el secado dentro del secadero, vienen a una etapa por la que pasan todas las piezas, en donde se evalúa su conformación, su textura, su grado de grasa y de infiltración, y se protegen todas las piezas con manteca, con manteca de cerdo. ¿Dónde estamos? Esta es la zona de Berhuesen, es un proceso semiautomático. ¿Y los huesos? Los huesos... ¿Hacen un buen caldo? Sí. Una vez que la pieza sea deshuesado, se moldea para que todos tengan la misma forma y se envasan al vacío, y ya están listos para servir. Este es un formato especial que se utiliza para el loncheado. Son dos piezas que van unidas en un molde rectangular, va completamente pulido, quitando de la superficie todo el resto de la suciedad o del tocino que pudiera contener, de manera que el rendimiento sea máximo. Así conseguimos que haya la menor merma posible. Y este es el premiado. Este es el premiado. Menudo reconocimiento. Certamen de alimentos de España, lleva celebrándose en muchísimas ediciones, tiene un gran prestigio, pero la categoría jamón serrano no había nunca sido premiada, esta es la primera ocasión en que lo ha sido. Supone una gran alegría, como te decía, porque nos llena de gran orgullo que el jamón premiado este año, en la primera edición de jamón serrano, sea precisamente nuestro jamón serrano hembra, que es una de nuestras especialidades. ¿Y qué diferencia hay? Pues como te contaba, el jamón de hembra tiene un grado de infiltración mayor. Esas vetitas de grasa en el magro hacen que sea un producto mucho más sabroso, mucho más rico, más exquisito. Prueba a ver si os doy yo el premio. Bueno, seguro. ¿Tiene un olor? Fran, estupendo. Al campo. Miguel Ángel. Hola, Fran. Castilla la mancha. ¿Qué tal? Me gusta. Me gusta. ¿Esto es mundo ibérico? Mundo ibérico. Qué buena pinta tienen. Bueno, es que el cerdo, pues la verdad es que siempre en el campo y en el plato es gustoso. Hasta los andares. Hombre, hasta los andares, hasta el rabo. O sea, no hay cosa que no se aproveche de estos cerdos. Estos son especiales. ¿Por qué? Estos son especiales y exclusivos. Pues bueno, pues porque son 100% ibéricos puros, son de bellota, 100%, y están aquí en lo que es la zona sobre Ciudad Real, en Fuencaliente, en una extensión de 250 hectáreas y aproximadamente hay unos 150 cerdos. El secreto, entiendo, la materia prima, la raza, que los hace especiales. La raza es lo que los hace especiales y la materia prima es lo que los hace especiales. La alimentación. La alimentación. Además, eso lo que los hace son pacíficos y si solo tienen que hacer eso, comer y engordar, comer y engordar. Estas encinas también tienen su historia. Claro. Y sus años. Tienen sus años, su historia y su trato como el tema del animal. La encina para nosotros es la vida, es la materia prima que nos hace tener estos resultados de rutina. Entonces la encina, aparte de su labor, de su abonado, necesita también una poda, se le cure, que se le adorne. O sea, y todo eso es lo que te hace que el año que viene posiblemente tenga más producción, más billota. ¿Qué años puede tener esta encina? ¿Una de estas encinas? Pues esta encina tendrá doscientos y pico años. ¿Y qué año tienen estos cerdos? Pues estos tendrán ya un año y medio, aproximadamente. ¿Por qué? Un año y medio, un año... Un año y medio, aproximadamente. Porque el cerdo ibérico solamente se puede sacrificar cuando toca. Claro, como mínimo catorce meses. Y entre esos requisitos está también el ejercicio y que estén así, que vivan aquí. Estos tienen que estar campeando durante aproximadamente, como poco, tienen que hacer tres arrobas y media de billota. ¿Cuánto tiempo pasa desde que nace hasta que llega nuestro plato ya exquisito? Uf, tiempo. O sea, lo que es la joyita de oro, que es el jamón, pues hace aproximadamente cuatro años. ¿Quién dice que no hay jamón de calidad en Castilla-La Mancha? Vale, aquí tenemos un jamón de calidad que no tiene que mirar en ninguna zona de España, ni Salamanca, ni Los Pedroches, ni Huelva. O sea, nosotros aquí en el sur de la provincia de Ciudad Real, concretamente en toda la zona esta del Valle de Alcuria, tenemos un encinar, tanto como densidad, como calidad, como de jóvenes y como de edesa, igual que la que tenemos allí. ¿Os falta un sello de calidad? Hombre, totalmente de acuerdo, Esperanza. Los papeles no engañan, las cesas no engañan, las vecinas no engañan, tendremos un sello de calidad pronto en Castilla-La Mancha y en el sur de Ciudad Real. De hecho, lo que no engaña es el paladar. Y yo doy fe que hay buen jamón aquí. Mejor, mejor lo va a haber. Volvemos. Hasta luego, Miguel Ángel. Adiós, esperanza. Adiós, chicos. Hasta luego. ¡Hasta luego!